Continuamos, Franco. Así es, tenemos que el Ministerio Público presentó este lunes la acusación y solicitó la apertura a juicio contra el alcalde de San Francisco de Macorís, este otro, el PLD, y además otros tres funcionarios del ayuntamiento de esa provincia del norte, acusados de cometer irregularidades en el manejo de los fondos que superan, al principio eran 100, ya van por 400 millones de pesos, el pedido del Ministerio Público contra el alcalde Félix Manuel Rodríguez Grullón, el encargado de nómina, señor Jason Neris Lizardo Pérez, y la tesorera Fiordializa fue realizado a través de la Procuraduría Especializada de la Persecución de la Corrupción del Estado Administrativo. Escuchemos a la doctora Guerrero Pelletier cuando habla del caso. Múltiples pruebas, nosotros tenemos experticias de las cámaras de cuenta, tenemos informes de nuestros auditores, tenemos muchas pruebas técnicas, tenemos nóminas, tenemos los planos de las obras, es decir, es un proceso muy completo, es un proceso muy acabado, un proceso muy técnico, que nosotros esperamos que en los próximos días efectivamente se concreticen con un envío a juicio. El grupo encabezado por el síndico y sus cómplices está acusado de desfalco junto a la señora Anailda Bobi Aquino de Lizardo, en calidad de cómplice, están imputados de cometer coalición de funcionarios, falsedad, uso de documentos falsos y prevaricación. Y como si esto fuera poco, además de los delitos de desfalco, concursión, soborno, asociación de malhechores y abuso de confianza. Solamente le faltó fabricante de salano. No, eso tiene hasta, yo te iba a decir, hasta curso de repostería tiene eso ahí. El matramé y decoración de interiores. Oye, eso tiene de todo ahí, y lo que digo, la magistrada tiene todas las pruebas, lo está diciendo, eso viene de una investigación larga que se está haciendo, Franklin, y de acusación a acusación, y ya se tienen todas las pruebas. Vamos a ver en qué termina eso. ¿Te parece? Mata calor, me dio. Bueno.